Bienvenidos un año más a esta Real Casa de Correos, hoy convertida en la Isla de las Letras, que tiene la satisfacción de acoger el acto de entrega de estos premios de literatura infantil y juvenil de la Fundación S. En la Comunidad de Madrid hemos realizado un esfuerzo enorme por contagiar esa pasión por los libros, convencidos de que en momentos de crisis la mejor inversión que podemos hacer es en el conocimiento. Gracias al esfuerzo que hemos hecho, Madrid es la región que tiene más bibliotecas y hemos cuadriplicado el número de personas que se acercan a ellas para disfrutar de los libros. Es la región donde hay más editoriales, donde más libros se editan, donde más se venden y donde más se leen, pues la madrileña es la sociedad más lectora de España. Y eso se transmite también a los jóvenes. Por eso, según el último informe PISA, los alumnos madrileños son los que tienen el nivel de comprensión lectora más alto de toda España. Una sociedad formada es una sociedad más crítica y, por tanto, una sociedad más libre. Y una sociedad de jóvenes que leen y quieren leer será en el futuro una sociedad más creativa, más innovadora y mucho más capaz de afrontar los retos que tenemos por delante. Hoy celebramos que nada de esto sería posible sin el talento de magníficos autores como los que premiamos esta noche y sin el compromiso con la educación y la cultura de fundaciones como la DSM.